¡Ojo! ¡Así para aquí, amigos! ¡Epa, bicho! ¡Para el amigo que está vestido de gancho! ¡Epa, bicho! ¡Esa! ¡Pero lindo baila mi novia! ¡Con el marido! ¡Para la madrina! ¡Para Carlito Franco! ¡Ojo! ¡A bicho! ¡Llámame! ¡Que te invitas a patear! ¡Y también te hace pensar que no le debes a nadie! ¡No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy! ¡Que aguante el viejo del patrón! ¡Y mi barrio del talenque! ¡Ojo! ¡Y a bicho! ¡Mamé! ¡Me cueste lo que me cueste! ¡Buenas! ¡El voce para mañana leches! ¡Boma! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Bentino liso de la iguana! Se acospeyó para el carnal Con una flor en el rijo Y no la podía dejar En bajo Jorge Miel Primera guitarra Famigas Acordeón Antonio Franco El director del punto De Tony Franco Según acordeón Acompañamiento y voz Mario Romero Y quien les habla Un amigo de todos ustedes Para siempre Raúl Franco Les agradece a todos por su presencia Y será hasta siempre Y que Dios los bendiga a todos A todos ustedes Y que el próximo año Nos encontremos nuevamente En este hermoso predio Gracias Gracias querida gente Familia, amigos Antonio Franco Los príncipes del chamamé Les deja el corazón Para todos ustedes